R. Borges, gracias por estar con nosotros. Alejandra. Buen día. Hola, buen día. Gracias a ustedes por venir a visitarme acá a este entorno de clínica, pero con una pequeña cascada que escucharán de fondo muy linda. Divino, sí, muy agradable. Alejandra, arrancamos entonces con un principio. ¿Cuáles son los tipos de cáncer de piel más comunes? Bueno, los tipos de cáncer de piel más comunes son tres. Por un lado está el melanoma, que es el más grave, pero el menos frecuente. Por otro lado están los carcinomas, que son los más frecuentes, pero los menos graves. Y dentro de ellos están los carcinomas vasocelulares y los carcinomas espinocelulares. Los carcinomas vasocelulares son los cánceres más frecuentes en el mundo en las personas de piel clara. Los carcinomas espinocelulares, sin embargo, son más frecuentes en las personas que tienen factores de riesgo, como por ejemplo en los trasplantados renales o en los que son muy, muy blancos y que han tenido mucha exposición solar. Alejandra, ¿y por qué contraemos cáncer de piel? ¿Hay gente que ya está predispuesta como para tenerlo? Sí, realmente hay tres factores que influyen en que una persona pueda o no contraer cáncer de piel. Y en esto se incluye la genética, o sea que alguien tenga antecedentes familiares de cáncer de piel. Segundo factor es la inmunidad, o sea que alguien tenga la inmunidad disminuida, como factores, como dijimos recién, los trasplantados que reciben tratamientos para poder tolerar su trasplante, u otros factores como los pacientes con VIH u otras enfermedades que disminuyan la inmunidad. Y también como tercer factor, y es el más importante, que es las radiaciones ultravioleta. Las radiaciones ultravioleta son el factor más importante para desarrollar cáncer de piel y estas provienen de dos fuentes. Como fuentes naturales tenemos al sol y como fuente artificial tenemos a las camas solares. ¿Qué lugar ocupa nuestro país en torno a la cantidad de cáncer de piel que tenemos? Y también en cuanto a la cura, ¿verdad? A las personas que salen adelante, ¿por qué consultan a tiempo? Bueno, la realidad es que nuestro país tiene una muy mala cosa, que somos el país de Latinoamérica con más cáncer de piel y que la incidencia, o sea el número de casos nuevos, sigue aumentando año a año. Y además de todo esto, tenemos otra mala noticia, que se muere mucha gente por esto, más que en otros sitios. ¿Por qué? Porque la mortalidad sigue en paralelo y aumentando. Y en cuáles es peor, si ustedes me dicen, ¿y en qué población es la peor en este momento actual? Es en los hombres mayores de 60 años, son los que más mueren porque son los que consultan más tardíamente. Para eso es porque no se consulta a tiempo, no se hace el... Digo, ¿en qué momento se tiene que agarrar la enfermedad para decir estamos a tiempo? Bueno, en general la enfermedad es curable, eso es la buena noticia. El cáncer de piel se cura, se cura en estadios tempranos, te diría que 99,9%. El tema es que mucha gente tarda en consultar y eso es lo que hace que los diagnósticos sean más tardíos. Y por otro lado, en nuestro país tenemos una genética, como hablamos hace un rato, de gente muy blanca, proveniente generalmente de Europa y de países o nórdicos o de otros sitios, y eso nos hace más predisponentes al cáncer de piel, sumado a los hábitos de exposición a los rayos ultravioleta. Justo eso tenía, te quería preguntar Alejandra, con respecto a los hábitos, al hábito, ¿qué tenemos que cambiar frente a la exposición del sol, al sol? Bueno, lo primero decir es que el sol es positivo, es bueno, es lo mejor que tenemos, es lo que nos permite estar vivos. O sea que no es evitar el sol y evitar estar en lugares donde hay sol, es estar al sol y cuidarse del mismo. Como nos debemos cuidar, utilizando sombrero, eligiendo estar en actividades a la sombra. Ven acá, elegimos un hermoso lugar debajo de una sombrilla. Es eso, es cambiar la mentalidad, utilizar lentes de protección, usar protector solar y utilizar ropa. La ropa es el mejor protector que existe en el mundo, más allá de las cremas protectoras solares. Alejandra, ¿de qué se trata el proyecto de ley en contra del cáncer de piel? Sí, mira, el proyecto de ley es un proyecto de ley de prevención y cuidado de la gente en relación al cáncer de piel. Lo realizó el diputado Enzo Amalán y su equipo del Partido Socialista, que está Mary, Gustavo, Nacho, no quiero olvidarme de nombrar a nadie porque siempre que nombras a alguien te olvidás de alguien. Y ellos se acercaron a la sociedad de dermatología con una excelente propuesta, es más, mejor que la que nosotros teníamos pensada, que incluye tres patas fundamentales. La número uno es la creación de una comisión asesora, así como se creó el GACH, ¿se acuerdan con el tema del coronavirus? Bueno, esto sería una comisión asesora honoraria también, integrada por gente de la sociedad de dermatología, de la facultad de medicina, de la sociedad de oftalmólogos, del PIT-CNT, de los ministerios que están implicados, de las intendencias. Y esta sociedad, esta, como quien dice, comisión honoraria, de lo que se encargaría es de regular que la gente que está dispuesta al sol de forma crónica, como por ejemplo a los niños en las escuelas, como por ejemplo a las personas que realizan deportes, o como por ejemplo los trabajadores tanto de los lugares públicos como privados, tengan la información primero que nada para saber por qué deben cuidarse y después la capacidad de acceder a medidas básicas, como dijimos, que haya sombra en las escuelas, que haya sombras en los partidos de fútbol, que haya sombreros, que haya protector solar, eso desde la educación es que apuntamos. Eso sería la pata número uno del proyecto. La pata número dos del proyecto es el uso de protectores solares. En relación a los protectores solares, lograr disminuir o sacar el IVA a los protectores que sean 50 o más, y de un tamaño grande, y que haya un etiquetado frontal. Al igual que lo hay en las cajillas de cigarrillo, el etiquetado frontal, que avise que justamente este protector previene del cáncer de piel y de las quemaduras solares, si el protector cumple con las características, obviamente, que necesitamos. Por otro lado, y sería la tercer pata del proyecto, es la regulación del uso de camas solares. Las camas solares, como ustedes saben, en Uruguay no están reguladas, no cualquiera puede hacer cama solar, y la gente va como un pajarito inocente a una cama solar pensando que está haciendo algo que no le hace daño, y realmente es como una bomba de irradiación muy negativa para la piel y que tiene grandes consecuencias en la génesis del cáncer de piel, y eso está demostrado. Y de hecho la idea nuestra es prohibirla para menores de 18 años y regularla para mayores y que sepan a qué se están enfrentando. O sea, uno es libre, como de fumar es libre, como de cualquier otra cosa que pueda ser mala, pero exactamente. La cosa es que a veces uno hace cosas que le hacen daño a la salud, pero no sabe que le hacen mal. Entonces, bueno, es saber qué te hace mal, informarte y de ahí tomar la decisión. Perfecto. ¿Se tomó esta ley, se ha visto en otros países que funcione? ¿Se tomó el ejemplo de alguna otra ley similar para replicar? En realidad, sí, 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 en Australia es donde tienen la mayor incidencia del mundo en cáncer de piel, pero también es el único país que logró bajarla y bajar la mortalidad. O sea, están en el paso opuesto al nuestro, porque están avanzados un poquito más, han tenido leyes similares, pero empezaron hace como más de 20 años. Nosotros estábamos quedando un poquito atrás, ahora la ley esta es la mejor del mundo luego de la de Australia. O sea, diría que incluso es hasta mejor que la de Australia. ¿Para que esto salga adelante? Mirá, nosotros en la Sociedad de Armatología, que somos un equipo, yo represento a ese equipo, no estoy hablando de forma personal, sino en base a todas las colegas y colegas que nos asociamos en la Sociedad de Armatología del Uruguay, estamos todos en congruencia con esto. Ahora, por lo que sabemos, la gente de la política, no sé, como se dice, la clase política, si se le dice así, estarían en congruencia con esto, está ahora en diputados, ellos ahora tienen un receso que empieza ahora, justamente en estos días, y vuelven a comenzar en marzo, ¿no? Sí. O sea, que se espera que en marzo se retome. Nosotros esperamos que en marzo se retome con mucha energía y que lo voten positivamente y que de ahí pasa recién a senadores y de ahí se discute. Sí. Bueno, y así es la democracia, que está bueno, pero esperemos que no se duerma en un cajón. Sin duda que sí. Y después hay que reglamentarla y demás. Claro. Bueno, ojalá que sí, que siga todo en movimiento. Muchísimas gracias, Alejandra, por este contacto. Te mandamos un beso grande. Gracias a ustedes, un placer estar con ustedes, un beso grande. Gracias, chau, chau.